Hola, soy Marc de Founders & Tips y hoy entrevistamos a Josep Navajo, founder y partner de Delby, asesoría legal para startups. Hola, ¿qué tal? Empezando, desde Delby asesoráis a startups en temas legales, financieros, ¿qué tipo de consultas son las más comunes que recibís? Bueno, en Delby vienen emprendedores de todo tipo, es decir, emprendedores que están todavía en fase de idea y emprendedores que ya han arrancado el proyecto y están en etapas muy avanzadas. Por lo tanto, los que están en fase más idea vienen un poco para validar el modelo de negocio, que a nivel legal tenga sentido y no estén contraveniendo ninguna ley o que no sea viable. Y a partir de ahí se pueden ofrecer servicios como la constitución de la sociedad limitada, la adaptación de la plataforma a la ley orgánica de protección de datos, registro de marcas. Y si el emprendedor viene en una fase más avanzada, los servicios que se suelen solicitar son la elaboración del pacto de socios o el asesoramiento en una ronda de inversión. Carlos Blanco, me había dicho alguna vez, lo he repetido en varios foros, pon un abogado en tu vida y frases parecidas se han escuchado varias veces. ¿Qué problemas podríamos tener si como emprendedores no empezamos haciendo las cosas bien? ¿Qué impacto podría tener no estar bien asesorado? Pues realmente el impacto puede ser muy elevado, comenzando por la forma jurídica a elegir, que en este punto no hay demasiado desacuerdo, que lo más relevante sería crear la sociedad limitada para eximirte de responsabilidad a título personal, que ese sería el primer escollo. Pero a partir de aquí, si es un equipo de dos, tres, cinco emprendedores que inician un proyecto, lo primero que recomendamos es el pacto de socios, que serviría para regular la relación de todos los socios. ¿Quién se va a dedicar full time al proyecto? ¿Quién part time? ¿Qué van a aportar cada uno de los socios? Si uno va a aportar dinero, el otro va a aportar servicios. ¿Qué pasa si entra un inversor? Si no hemos regulado esto y únicamente hemos creado la sociedad limitada con los estatutos tipo, podemos tener un problema muy grande a futuro, cuando alguno de los socios esté en desacuerdo. Y arreglar esto es muy complicado. Es decir, cuando las posturas ya son totalmente diferentes entre los socios, es muy complicado solucionarlo. Y bueno, en cada etapa habría otros problemas. Es decir, luego, por ejemplo, en el momento de lanzar la plataforma, si no tienes simplemente las condiciones de uso de la plataforma, puedes tener responsabilidades también. En cada fase habría una serie de puntos que son muy importantes. Respecto al tema del pacto de socios, ¿qué tema hay que tener en cuenta para hacer un buen pacto de socios? ¿Qué elementos ha de estar incluido? ¿Qué recomendaciones dais en este sentido? Como he comentado, depende un poco de la etapa del pacto de socios. Nosotros recomendamos firmar un pacto de socios desde la etapa inicial. Es decir, con tus dos, tres socios iniciales ya firmar un pacto de socios. Y lo más relevante en este pacto de socios es un poco determinar la vinculación que tendrá cada uno de ellos, es decir, la permanencia que tendrán, si son dos, tres, cuatro años de permanencia en el proyecto, y qué funciones va a hacer cada uno de los socios. Detallar bien quién va a ser el CTO, quién va a ser el CEO, quién va a ser las funciones de marketing. Porque estas primeras discusiones, digamos, con tus socios van a aportar mucho al proyecto. Hay gente que empieza y no han definido bien quién va a estar full time, si yo puedo dedicar tres horas a la semana, o si yo voy a aportar todos los dominios y tú vas a aportar 10.000 euros. Estas preguntas a lo mejor no han salido todavía y es muy importante hacérselas para que el equipo emprendedor reflexione y lo introduzca en un pacto, por así decirlo. Y a partir de ahí, si nos vamos a etapas más avanzadas, ya, digamos, las cláusulas importantes serían otras, es decir, más bien la toma de decisiones, si vienen inversores, cómo van a proteger ellos la inversión que han hecho en tu startup, si van a tener un derecho de veto, cláusulas de Dracalón, Tacalón, pero serían, digamos, para fases más avanzadas, que las cláusulas las propondría, digamos, el equipo de inversores que entren a la startup. Vale. O sea, que también hacéis como un poco de consultoría matrimonial entre socios, de prever problemas que pueden salir y a dejarlo todo por escrito. Hay un poco de eso, ¿no? De ir sacando posibles problemas de futuro. Nosotros, el pacto de socios siempre, digamos, si entra un inversor, siempre va a estar ese pacto de socios, porque el inversor quiere proteger su inversión. Pero en la fase más inicial, por así decirlo, en la fase de idea y de crear la sociedad, y somos tres socios, ¿qué hacemos? Pues ahí muchas veces no existía la figura de pacto de socios, yo creo que cada vez se está introduciendo más, pero es una figura muy importante. Nosotros lo recomendamos desde el minuto cero para definir bien lo que son las reglas del juego, para que no haya problemas, porque realmente al principio todo el mundo son, bueno, están empezando, el proyecto es muy incipiente y todo el mundo son muy amigos. Pero conforme va evolucionando, a lo mejor uno no responde como tú pensabas que iba a responder, o te ha dicho que iba a hacer las campañas de marketing y realmente no las está haciendo del todo bien, o no viene a la oficina, y comienzan a salir las primeras disputas. Si tenemos un documento firmado que dice, mira, el socio A tendría que hacer estas funciones, conseguir estos objetivos que están estos años, y sin cumple, pues hay una serie de penalizaciones. Está todo mucho más claro, todo el mundo sabe cómo va a jugar en esta liga, por así decirlo. Respecto a los empleados clave, hay el tema de las stock options. ¿Cómo recomendáis articular esto? Y bueno, tengo entendido que también hay un tema fiscal importante en este tema. ¿Qué recomendaciones tenéis? A ver, realmente para retribuir empleados clave, las figuras que más se utilizan en España son las stock options o las farmtouchers, por así decirlo. Las stock options sí que tienen problemas a nivel fiscal, porque, bueno, se abre una serie de contingencias en función del momento en que se otorgan y la valoración que tienen, y en el momento de ejecutarlas, pues también puede haber unas contingencias fiscales. Entonces, en España, quizá la legislación no es la mejor para otorgar este sistema de retribución variable. Y se utiliza más, digamos, las farmtouchers, que serían, bueno, derechos económicos sobre la valoración de las participaciones. Pero bueno, en las dos figuras, digamos, la finalidad es la misma, que es motivar al empleado, es decir, que él trabaje a gusto en la compañía y que cuanto mejor vaya la compañía, mejor le va a ir a él, porque va vinculado lo que él gana con la evolución de la compañía. Podría fidelizarlo en el sentido de que estas stock options o farmtouchers se vinculan a un tiempo, es decir, un periodo de vesting de dos, tres, cuatro años. Y si la persona se va antes de esos dos, tres, cuatro años, pues perdería, digamos, sus derechos, con lo cual estás fidelizando al empleado. Y aparte, también sirve para reducir costes iniciales en la compañía. Si le otorgas un fijo más reducido y unas stock options o unas farmtouchers, pues bueno, puede que incluso no se ejecute nunca esta co opción o farmtouchers porque el proyecto no va tan bien como tú esperabas, con lo cual esa parte te la has ahorrado. O siempre, como mucho, lo estás poniendo a futuro, es un pago a futuro. ¿Y en qué casos crees que vale la pena ofrecer esto a tus empleados? Yo creo que en el momento en que tengas unos empleados buenos para la fase en la que estás y que quieras motivarlos y que creas que con el dinero que le puedes dar no es suficiente, yo lo veo bien motivarlos de esta forma. No te diré, mira, al principio no des y luego sí, no, porque depende un poco de cada proyecto y de la fase en que se encuentre. Hay proyectos que vienen de una sola persona, que es un perfil a lo mejor comercial y le falta toda la parte técnica. Con lo cual aquí ya no recomiendo ni dar stock options o farmtouchers. Directamente le puedes ceder un porcentaje de tu sociedad, es decir, le puedes ceder un 10-15% vinculado sí a una permanencia, a una permanencia de tres años y a unas funciones determinadas. Pero que hay equipos que a lo mejor ya vienen tres y se complementan perfectamente, pero hay equipos a lo mejor de una persona y le falta toda la parte técnica o toda la parte de marketing. Con lo cual ahí ya sería importante darle las participaciones. O bien únicamente tú tienes un proyecto que ha arrancado muy bien, pero ahora al cabo de dos años quieres contratar al director financiero. El director financiero, como puedes saber, cobran bastante bien. Sobre todo si tienen experiencia en el sector y en el mundo de las startups los salarios son más reducidos. Entonces le puedes ofrecer a lo mejor un salario más reducido, pero luego unas stock options o unas farmtouchers vinculadas a la evolución de la compañía. Con lo cual a lo mejor la persona se siente más atraída por el proyecto. A nivel de proyecto va bien, empiezas a negociar rondas de inversión, de entradas de nuevos socios, de business angels. ¿Qué tipo de rol tenéis en este tipo de procesos? ¿Y qué función, si hablándome en general, ha de tener un abogado en una ronda de búsqueda de inversión o de negociación con business angels, etcétera? A ver, nosotros realmente podemos tener doble rol. Es decir, podemos tener el rol de asesorar al emprendedor o que tenemos un inversor y ya asesoramos al inversor. Entiendo que hablamos del rol de asesorar al emprendedor. Sí, exactamente. En este caso, lo principal es, una vez se ha establecido la negociación con el inversor, puede ser que tú ya tengas una sociedad con un pacto de socios, con lo cual será este pacto de socios el que se va a modificar o directamente no hay pacto de socios y viene el inversor y plantea su pacto de socios. Lo más importante que tiene que hacer el inversor, yo creo, salvo luego negociar y demás, es explicarle qué pone en ese pacto de socios al emprendedor. Porque normalmente el emprendedor ve a los socios de Beto, él ve el dinero que hay detrás y dice, mira, le parece todo perfecto, pero luego no sabe bien qué significan las cláusulas de mayoría reforzada o derecho de Beto y qué va a implicar a futuro, por qué tiene una permanencia de tres años o de cuatro y si le incumple, qué va a perder todas sus participaciones, qué es un liquidation preference, por qué hay un dracalón que solo lo tienen los inversores. Es un poco explicarle todo y a partir de ahí, qué aceptarías y qué no, y qué implicaciones tiene aceptarlo. Cuando el emprendedor ya conoce todo lo que pone el pacto de socios está de acuerdo, o está de acuerdo en la mitad y en la otra no, es a partir de ahí negociar con el equipo de abogados de los inversores para llegar a un punto de equilibrio entre las dos figuras. A partir de ahí también tienes que ver en qué ronda estamos. Ya por experiencia previa, nosotros sabemos que en ronda sí se pueden introducir unas cláusulas, pero no se pueden introducir las mismas cláusulas cuando viene un Venture Capital que cuando viene Family Fools and Friends, con lo cual esto también nosotros lo detectamos y si vemos cláusulas que no tocan por la ronda que es, pues se lo comunicamos al emprendedor. El emprendedor tiene la última decisión, por así decirlo, él puede aceptar lo que quiera, pero nosotros le guiamos un poco a través de toda esta negociación y del proceso. ¿Y cuáles son las mayores dificultades a nivel de negociación en este tipo de rondas? ¿Dónde las partes se encallan más? A ver, realmente es que la figura del inversor normalmente tiene mucha más fuerza que la del emprendedor. El emprendedor, uno de cada 100 proyectos tiene, digamos, un abanico de inversores que pueden negociar, que puede decir, mira, esto no lo acepto y si no, se cae la ronda y no me importa. Pero normalmente sí que les importa que se caiga la ronda, con lo cual, si vas a negociar con un fondo grande, vas a poder negociar algunas cláusulas, las permanencias, las mayorías reforzadas, pero tampoco vas a poder cambiar el pacto de socios de 0 a 100, por así decirlo. Se pueden negociar algunas cláusulas importantes, pero todo dependerá de la fuerza que tenga el proyecto en la negociación. Si es un proyecto que tiene muchas novias, por así decirlo, y que necesita financiación, pero que la pueden editar tanto de aquí a tres meses como de un año, pues bueno, va a poder negociar tranquilamente y se van a poder cambiar muchas más cosas en favor de ellos. Pero si solo tiene un inversor interesado y aparte tiene que cerrar la ronda en un mes, porque si no tiene que cerrar el proyecto, pues la negociación va a ser un poco complicada, más que nada porque los inversores lo saben también. Es decir, se dedican a ello y saben cuándo tiene prisa, cuándo no, cuándo hay más gente interesada y, bueno, juegan con sus cartas. A nivel de la empresa va mal, hay que cerrar, ¿qué temas hay que tener bien planificados para cerrar sin que eso afecte tu responsabilidad, sin que tenga consecuencias de futuro más allá de que el proyecto ha ido mal? Sí, hay que tener que tener que tener que tener en el momento en que el proyecto comienza a ir mal, tienes que saber pararlo o detectarlo como mínimo. Es decir, detectar que esto no está yendo bien, que tienes poco dinero en la caja y destinar una parte de ese dinero, guardarlo ya directamente para si tienes que entrar en una fase de concurso de acreedores o tienes que iniciar la liquidación, porque aquí te van a cobrar, bueno, te va a cobrar un abogado y te va a cobrar el administrador concursal y vas a tener que pagar a determinadas personas, con lo cual salva una parte de ese dinero cuando la cosa comience a ir mal y resérvalo para el proceso, porque nadie te va a hacer nada gratis al final del proceso. Hay emprendedores que no, que siguen y les quedan 5.000 euros en caja e igualmente se los gastan y a partir de ahí dicen, bueno, ahora todo ha ido mal, debo 100.000 euros en misa, ¿qué hago? Bueno, pues ahora vas a tener que encontrar un abogado que te tramite todo esto, el concurso, y te va a cobrar y si no, te lo va a pedir a ti como administrador, porque tú eres el que puedes llegar a tener responsabilidad y tú para evitarte ese problema, lo vas a pagar. Por lo cual es mejor destinar una parte de los últimos recursos, guardarlo, por así decirlo, para poder afrontar el proceso de concurso en el caso de que haya de liquidación con garantías. ¿Y de cuánto, de qué cantidad estamos hablando? A ver, depende de cómo sea el concurso de grande, si es una startup que es una aplicación móvil que ha facturado muy poquito, que pidió un enisa y se la ha gastado y no puede volverlo, pues bueno, reserva a lo mejor 5.000, 7.000 euros para el cierre de la compañía. Todo dependerá del abogado y demás, pero bueno. ¿Alguna recomendación legal desde vuestro punto de vista para emprendedores? ¿Qué les dirías o qué consejos darías a la gente que nos está escuchando, que está pensando en pleno lanzamiento de algún proyecto? ¿Qué temas ha de tener en cuenta desde vuestra experiencia? A ver, yo creo que lo que hemos comentado antes de Carlos Blanco está muy bien, es una frase que resume muy bien el decir, pon un abogado en tu vida, en tu startup. Creo que es muy importante consultar con abogados que conozcan un poco el sector, que hayan tenido experiencias previas, similares a la del proyecto y a partir de aquí un servicio que nosotros recomendamos encarecidamente es el del pacto de socios, un equipo, una startup, es imprescindible tener un pacto de socios. Hemos tenido casos nosotros que sin pacto de socios hemos constituido la sociedad y a las tres semanas ya se estaba liquidando y no nos ha pasado una ni dos veces, nos ha pasado bastantes veces que en las primeras de cambio el equipo no acaba de cuajar, tienen diferentes perspectivas, a lo mejor las previsiones que tenían de venta no se cumplen en el primer mes y alguien ya se pone nervioso. Bueno, antes de que pase eso y que tengáis que liquidar en base a lo que dice la ley que a lo mejor no es lo que vosotros habéis pactado, mejor hacer un pacto de socios y dejarlo todo claro. Y a partir de ahí es un poco seguir la evolución, es decir, si tienes una plataforma web evidentemente vas a tener que cumplir con la ley orgánica de protección de datos y tener un aviso legal, una política de privacidad, unas condiciones de uso, una política de cookies, todo eso hay que cumplirlo. Si tienes una marca pues está bien reglar esa marca para tener protección de la misma. Si vas a una ronda pues bueno, asesórate también para ver qué clácturas estás firmando y qué clácturas no. Si hay que hacer un contrato de distribución es decir, es un camino ya que vas a tener que seguir con, digamos, todos los servicios de una empresa ya propiamente dicha, es decir, una startup que va evolucionando y que se puede convertir muy grande. A lo mejor dar el salto a Estados Unidos o a Londres o ver cómo tributa este nuevo producto que he lanzado. Bueno, hay que analizar muchísimas cosas. Pero todo, digamos, en un camino. Tampoco es agobiarse en el minuto cero y decir, mira, tengo un abanico tan grande que ya limpiezo. No, todo tiene un camino y poco a poco ir cumpliendo etapas. Pues muchísimas gracias, Josep. Muy interesante y a poner un abogado en la vida de todas las startups. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.